Terrible en sentido general. ¿Por qué? Porque nosotros ahora mismo, yo mismo le hice un llamado ayer a las autoridades que qué es lo que pasa con Inapa, porque nosotros estamos seguros de que ya no van a faltar el barrio, pero si Inapa no entrega el trabajo, no podemos hacer nada. Señores, las autoridades que tomen cartas en el asunto, en este barrio Washington que tanta falta hace y en el municipio completo y de una vez ver si se acaban todas estas problemáticas que tenemos.